Hoy quiero hablarte de ti, decirte lo que siento Yo te conozco bien, por fuera y por dentro Hoy quiero hablarte de ti, tal cual como te veo Si hasta se ve que color, tienes el cuerpo entero Porque nadie te quiso como yo, con todo el sentimiento Porque nadie a tu nombre gritó, a los cuatro vientos Porque hicimos todos este amor, por ese solo nuestro Hoy quiero hablarte de ti, decirte lo que siento Ay, ay, amor, 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 con todo el sentimiento Vamos Ay, ay, amor, 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 el mundo es todo nuestro Ay, ay, amor, 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 con todo el sentimiento Ay, ay, amor, 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 el mundo es todo nuestro Baila, 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 es el que lo lleva y le daña Baila, 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 te van envidia las canas Baila, 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 este no se priva de nada Baila, 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 te van envidia las canas Yo siento el cristal de mi cuerpo y corre por mis penas el ritmo Que me hace que me se ríe a ti, yo quiero contagiar toda mi alegría No ha entendido la mayoría, los que han aprobado lo nuestro Son quienes lo disfrutan a pleno, a toque, 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 que me da el cuartel Vamos, baila, 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 ese que lo lleva en el alma Baila, 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 te van envidia las canas Vamos, baila, 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 ese no se priva de nada Baila, 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 te van envidia las canas Para Freddy Tío Rasposo Vamos a ver Barracita de Arguello Barracita de Arguello Barracita de Barrio Huevo Cerro de Barrio Cerro de Beñamista Barrio Ah, Beñamista El próximo viernes Estamos allí Bocheritas cortas Y botas plateadas Bailando, cantando Peñaloso fuerte Hela de cruzadas Y lusa rayada Ahí va, ahí va La negra zapata Cuando está contenta Le brilla las hojas Y anda por la pista Buscando algún novio Esta morchita Es una monada Es una delicia La negra zapata Ahí va, la negra zapata No le digas nada No le digas nada Ahí va, la negra zapata No le digas nada No le digas nada Esta rutina Nos va destruyendo Todos los días Por fuera y por dentro Esta rutina Está colpirando Contra el amor Hay que salvarlo Hay que salvar nuestro amor Hay que salvarlo Te propongo que juntos Cambiemos las cosas Vivamos la vida Buscando otra forma Olvidar los horarios La gente entra abajo Por terminar con aquellos Que el amor Está matando Hay que salvar nuestro amor Hay que salvarlo Para la gente de Buenos Aires Para la gente de Buenos Aires Que la visita Para Ruile Y su señora Para todo el país Son tantas las personas Que sufrían ayer Y hoy con nuestra ola Sonríen otra vez Porque tiene una droga De muy alto poder Que ordena las neuronas Matarnos al estrés Esta ola no pasará Porque crece Cada vez más Esta ola no pasará Porque crece Cada vez más Al fin quedó bien claro Y no hay nada que hablar Lo que antes era raro Ahora es popular Estamos orgullosos Gritando esta verdad Que parece un sueño Pero en la realidad Esta ola no pasará Porque crece Cada vez más Esta ola no pasará Porque crece Cada vez más Bueno Arriba las palmitas Chico, vamos Algarabía Córdoba El sentimiento Del cuarteto Para todo el país Bueno ¡Ey!